¡Ting! ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Ya! ¡Comenzamos! ¡Sean bienvenidos a este canal en YouTube! Que se llama simplemente Mi Cowley Pero se lo robamos un ratito, ¿tú sabes? Para mostrarles, eh... Los viejos fashion Ella les contigo con los viejos fashion Eh... Bueno, mis amores El día de hoy nosotros les vamos a estar mostrando Algunas, eh... Combinaciones que nosotras dos hicimos ¡Outfits! Combinaciones, ¿por qué? ¡Outfits! Eso es lo mismo Ay, no, 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 no es igual Puedes hacer la combinación de una capa Ya, la combinación de la capa Ya, la combinación de la capa Ya saben que es la combinación de 20 libras de ropa Entonces, mis amores Eh, hoy les vamos a estar mostrando eso Ustedes saben que este canal es simplemente Cozzy Pero nosotras hoy se lo estamos... Se lo estamos robando ¿Pero no es así chicos? No Vamos a poner la ropa que todo se espera No 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 Bueno mis amores, y estos fueron los outfits que nosotras armamos, si uno de esos les gustó, recuerden dejando yo abajo, claro, si cual más les gustó, cual no, que usted sugiere ponerle, que no, que no, que le quitaría, que le pondría, no se olviden de suscribirse a este canal, activar la campanita de notificación para cuando nosotros subamos otro video, que a ustedes le lleguen, claro, se motiven, otra vez, y nada mis amores, espero que les haya gustado, y que amiga nos suelte un poquito más el canal, porque, que, es justo necesario, ella no suelta, ella no deja que uno se desarrolle, que uno, Pero digo a la música, y la película, ya Hasta aquí el video de hoy, amores Hasta aquí el video de hoy, denle like, suscríbanse, y si les gustó el contenido de hoy, pongan ahí abajo en los comentarios, para que, díganme, en este turno de brillar Un vaso La玉"? Se te desató el moño este Eisl Ay no, se te desató la moña ¡Gracias!